Un fuerte choque por alcance entre cuatro tráileres causó que se suscitara un incendio en el que dos personas murieron calcinadas. El trágico accidente ocurrió sobre el kilómetro 119 más 500 de la autopista Guadalajara-Colima, a la altura del Puente Beltrán y en sentido hacia la capital de Jalisco, en el municipio de Tuxpan. Cuando los cuerpos de emergencia llegaron, encontraron a los vehículos de carga envueltos en fuego. Los bomberos comenzaron las maniobras de extinción de las llamas y luego de una revisión de los cargueros, encontraron los cuerpos de dos personas, de las que se desconoce su identidad o características debido a la condición en que quedaron. Por ese hecho, la autopista fue cerrada a la circulación, por lo que el tráfico fue desviado hacia la carretera libre. Al lugar llegaron peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como elementos de la Guardia Nacional para hacerse cargo del aseguramiento de los indicios, informó Paranoti 13. Elizabeth Ibal.